La extraña explicación de Laura Uffal sobre su racista de los tres finalistas de Gran Hermano. Santiago del Moro ingresó a la casa de Gran Hermano y cenó con Julieta, Marcos y Nacho. Los hermanitos que conquistaron al público tras cinco meses de encierro y aislamiento. Divinos y vestidos de blanco, los chicos posaron para las fotos. Y Laura Uffal se expresó al respecto con un filoso tweet. La especialista, y que conforma el panel de los debates del reality, soltó un mensaje peculiar. Con cierta ironía y también un llamado a la reflexión, tal vez, que provocó una reacción en cadena y la catapultó a lo más alto de las tendencias en la red social del pajarito azul. Con una foto de Marcos, Julieta y Nacho vestidos muy elegantemente, en el contexto de la escena que compartieron con Santiago del Moro. La periodista escribió, la gente eligió tres chicos jóvenes, sanos, bellos. Una sociedad blanca y perfecta. ¿Qué gane el mejor? Gran Hermano ya ganó el corazón de todos. Ese mensaje en su perfil digital hundió a Laura en una oleada de críticas, de cuestionamientos. De cientos de miles de reacciones y definiciones que rondaban por el concepto de racista. Por eso, la blonda procuró explicar su intencionalidad, en su visita a intrusos. En ese diálogo con Flor de la Avechica, y su equipo, Uffal se extendió para argumentar su posición y la búsqueda de su tweet, nada que ver. Miren si voy a ser racista. Es una locura pensar que soy racista. Hablaba de los valores. De que eligieron a chicos que no pelearon. Y finalmente exclamó contra los que la repudiaron en las plataformas digitales y especificó, no estoy hablando del color de piel. Es una alegoría lo del color porque estaban vestidos de blancos. Además, tiene que ver con los ángeles. En este momento la sociedad valoró a estos chicos.